Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Devil May Cry 5. En esta ocasión os voy a darles la misión número 10 y la misión número 11 y vamos a manquear muchísimo. ¿Por qué motivo? Porque he llevado mucho tiempo sin jugar, apenas me acuerdo de los controles, os he tenido abandonado, pero voy a intentar recuperar otra vez el ritmo de subida y de traer cositas al canal, ¿vale? Voy a darle caña al Devil May Cry 5 para terminarlo, viene el Rage 2, viene el Lazy Kong, viene el Yoshi, que ya sabéis que me gusta mucho la cosita de Nintendo, pero ahora vamos a seguir con Devil May Cry y si manqueo mucho, perdonadme, pero no me acuerdo ni de los controles. Así que vamos a pegarle duro. Cambio de alma, L1, L2, cambio, púrsa L2 para cambiar de alma, tal y cual. Vale. Vale, que estáis al lado. Eh... ¿qué es eso? acciones de estilo, cambia de estilo, arriba, abajo, tal tal tal, usa para cambiar de estilo de antes, ejecuta acciones diferentes dependiendo del estilo, esto es una locura que flipas Barash, realmente no sé, realmente no sé ahora mismo cómo funciona el tema del cambio de estilo, la verdad pero bueno vamos a ir a ver si nos vamos adaptando un poquito, ya sabéis que lo principal es pasarnoslo e intentar conseguir todas las misiones secretas para intentar respetarlo lo máximo posible y ponerlo chitadísimo al personaje porque así si nos llevamos cualquier tipo de logro o trofeo adicional pues estupendamente, pulsa el 1 con el indicador cuando el indicador esté a nivel 3, pulsa el 1 para activar el débil tigger, estupendo lentamente, vale, hazle yo vamos a probar es la primera vez que cogemos a Dante y nos está costando un poquito de trabajo ya no sé el Merose no sé si no sé cómo combat no sé cómo hacer los combos de los otros personajes más o menos sabía cómo de éste realmente estoy un poco un poco bastante perdido la verdad no voy a mentir me siento ahora mismo supermanco siempre lo sigo pero ahora más después ya os digo es un juego que como dejes de jugarlo en ciertos días no eres capaz de recordar combos es un juego típico que tienes que coger y reventar en 20 horas y ya está y lo vendes o te lo guardas ahí en la tontería vamos a intentar personalizar es que claro no tenemos tampoco nada nada vamos a ver restyles que hay como diferentes estilos que se lo han dicho antes vamos a ir comprando todas las habilidades vale es que tiene ahora me da cuenta vale tiene tiene opciones de pegar tiene opciones de pegar pues a puñetazos sin más vale vamos a salir lo que pasa que vosotros no veis pero aquí justo aquí debajo aparece la espada o el puño que ahora tampoco recuerdo el botón para cambiarlo la verdad pero bueno no sé si L1 o L2 no recuerdo caos portador de la discordia chaos portador de la discordia chaos portador de la discordia chao 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 Vale, GG No estamos comprando mucho Pero bueno, hemos comprado ciertas habilidades Que nos ayudan algo Que atrás no nos hemos dejado nada, ¿no? Vale, vamos a cambiar Vamos a probar ahora otro tipo de... Otra vez personalizar, tío Que no quiero personalizar más Pues hemos entrado aquí y nos hemos confundido de lado No sé exactamente para qué lado tenemos que ir ahora Sí, tiene que ser por allí, ¿no? Sí Sí, vamos bien por aquí Vale, ahí hay... Vale, era obligatorio por ahí Vámonos Vale, esto por aquí Esto por allá Estos enemigos son bastante duros Que se cubren bastante Hasta... Está bien Pero podremos cambiar el tipo de combate Está uno casi muerto Vale Esos dos son bastante duros Porque se cubren bastante Vamos a ver para dónde hay que ir De los dos sitios Vale, porque... Tiene como dos sitios para ir Ahí tienen como algo No sé si es una zona secreta Vale, eso listo Consumido Vale, vamos a buscar arriba Que parece que hay aquí como una escalera Vale Vale Bueno, pues no, no había nada Eso parece Así que nada, vámonos Vamos a seguir hacia adelante Por aquí parece que es todo bastante direccional No hay muchos lugares en los que podamos encontrar cosas No hay muchos lugares en los que podamos encontrar cosas Parece que no Vamos a seguir No hay muchos lugares en los que podamos encontrar cosas No, todo... Eh, compañero Todo bastante direccional por ahora Vale, me gusta este tipo de ataque Me gusta el ataque, el ataque tipo S Vamos a dejarlo Ya saben Todo lo que vayamos consiguiendo Todo lo que vayamos consiguiendo Bueno, es para mejorar las habilidades Y el personaje Eso por aquí Nada por allá O eso parece Vamos a ver si hubiera algo Hay que mirarlo todo bien Arriba Revienta eso ahí Vale, aparecen más Vamos a coger esto Vamos a darle aquí Vamos a intentar reventar a este Que es uno de los más duros Ahora mismo de la zona Vale, me gusta uno Con este La verdad es que con Dante No estamos haciendo Una mierda de combo Lo máximo que hemos llegado Es a la B Y la verdad es que bueno La B, la C No sé yo a qué punto de estilo Nos van a dar ahora La verdad Ahí dentro En esa zona antes Encontramos algo Que lo mismo En esta zona Podemos encontrar algo En esta zona Que ese villano me ha salido Que Fizz no soy O lo mismo No encontramos nada Y simplemente hemos subido aquí arriba Para hacer el gilipollas Vale GG Fragmento azul Fragmento azul Encontrado Seguimos Let's go Vale, esto por aquí Ahí arriba parece que hay algo Vamos a ver Si es solo Una zona de farmeo secreta O Bueno Farmeo solo Había uno parece Ahora lo veremos Ah, aquí hay otro Bueno Menos más Que por fin me sale Una Y me capturo Vale Vale Parece que era una zona secreta Efectivamente Cogemos todo Hemos hecho aquí Una buena limpia Cogemos esto también Farmento de gemas Púrpuras Farmento del poder Demoníaco Vale Y encima mejoramos La mitad del Poler Tiger ¿Dónde vamos? Era por aquí Parece No sé exactamente Si vamos por aquí Bien o no Parece que sí Porque hay Hay cosas No farmeadas Vale Ya vamos al Al que parece Enemigo final De la zona Vamos a seguir Farmeando todo Aquí hay Compañía Vamos a seguir vale, a ver si lo elimino ya a ver si está listo, que le he roto el escudo no, no pasa nada ahora? si le hace bastante daño, está muy bien hecho este tipo de debilidad está perfecto, ahora viene más gente a mala hora hemos tirado el tiguer antes hemos tirado demasiado pronto creo yo lo he roto creo creo que lo he roto eh, antes de la primera vez vale una A, una B, ni tan mal no llegamos a la S no se al final como vamos a acabar la misión en cuanto a a puntos de estilo pero bueno vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante a ver que nos encontramos aquí ahora en esta zona ese bicho tiene mala pinta Helvar Helvar no Helbat es decir murciélago murciélago de fuego que yo con este personaje no sé muy bien que yo con este personaje te debo pero en un momento me gusta actuar Me gusta, me gusta, una S, la primera S, eso no importa, eso no importa, ahora Voy a bajar un poco el volumen del audio, porque no sé exactamente si se está escuchando bien o no se está escuchando bien, en esta misión hemos cogido ya tres cositas, vamos a mirar por arriba si hubiera algo, que puede que haya algo, aunque no lo sé, vamos a ver, puede que haya algo aquí arriba, por eso Vale, perfecto Vale, no ha servido para nada, ¿no? Intuyo o entiendo Parece que no ha servido para nada, absolutamente para nada Vamos a ver Nada, por aquí arriba es obligatorio Bueno, vamos a ver A ver, tiene que ser para allá A ver, que yo vea primero, antes de irnos Hay que ir sin prisa, hay que verlo todo bien Buf, ahí hay que tener cuidado Vamos a subir ya para arriba del tirón, creo que ya no tiene que haber más secretos por aquí Por esta zona No debe de haber más secretos, así que vamos a subir ya del tirón Vamos a ver Vamos a ver, allí parece que hay algo Vale, ahora lo cogemos, ¿vale? Vale, todo cogido Ahora sí, directamente ahora vamos a saltar ya A la zona de, digamos, final O esa es la que creo yo Ahí está Creo que tiene que ser la zona final Por como se está desarrollando la misión Está cerca, yo lo presento yo también, compañero A ver, nada por aquí, nada por allá ¿De dónde carajo voy? Vamos a quedar a coger esto Ahora van a salir más bichos aquí, seguro, ¿no? Para que no me dejen avanzar, ¿o no? Blanco y en botella, efectivamente Vale, ese es el pegordo, ¿vale? Ese Podríamos dejarlo para el último En base Nos da igual Podríamos dejarlo para el último O no, ¿eh? Que eso es a nuestra lección Vale, lo he roto Vale, lo he roto Me ha roto el combo Vale, compañero Hola Venga, para tu casa Oh, qué bueno el chorro en ese de sangre Para tu casa Y ahora sí tiene que estar ahí al lado Y ahora no tiene que quedar absolutamente nada Tengo 29.000 Voy a personalizar Voy a intentar mejorar algunos combitos Algunas fuerzas de armas A ver, velocidad Si me tiene Me dio tiempo para ver Mientras corre Vale Doble salto Uf Interesante Vale Vale, ya no hay nada Este sí Venga, pues ahora sí Nos vamos para adelante Ya hemos mejorado un par de habilidades Y proseguimos Dante Dante Nos está costando trabajito manejarlo En condiciones Pero bueno También se le suma A que llevamos un tiempo Importante Sin jugar al Devil May Cry Así que estamos manqueando muy duro Muy duro Para dentro No podemos ganarle a este tampoco No creo que podamos ganarle Porque nos hará falta la espada especial esa Creo yo ¿Dónde? Yo hubiera dicho algo más Eres tú Dante O mi querido Dante O algo así Yo hubiera dicho algo más Tío, no lo sé Oof 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 No lo estoy gritando vida Apenas Esto no puede ser No puede ser que yo gane Es decir, me tiene que derrotar Creo yo Como que bueno soy más El tío He hecho de menos un Max Paint Un Max Paint con este tipo de habilidades Si alguien ve mi vídeo Por favor Un Max Paint Con este tipo de habilidades De lentizar la cámara Este es el principio del juego Si os acordáis Supuestamente hemos acabado la misión ¿No? Vale Todo C No ha sido una buena Esto no ha acabado Efectivamente La B Lo hemos hecho fatal Pero bueno Después de tanto tiempo sin jugar Una B No está nada mal Hemos terminado Misión número 10 Ahora vamos a hacer la misión número 11 Estaba claro que ahí la pelea Se iba a quedar un poco En el aire Debido a que A que bueno Si toda la historia nos está diciendo Que necesitamos una espada especial Tal y cual No sé qué Ahora falta la espada especial Para derrotarlo Para Sí 15 de junio A las 11 y 02 Efectivamente Nero con la espada ¿Vale? Así que ahora tendremos Tendremos una misión de Nero Voy a reventar la espada a Dante Voy a reventar la espada Si ya la espada no 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 entiendo nada Voy a reventar la espada 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 Para el endario maldita La espalda monaca espalda Usa para prisionar al rey demonio Vale, antes no servía Ahora si sirve, no entiendo si es que hay que Mejorarla, no entiendo si es que tiene que cogerla Jero No entiendo Nada, compañero No entiendo Nada, así que Vámonos adelante Vamos a seguir Vamos a hacer la siguiente misión No estoy entendiendo nada ahora mismo De la historia, la historia si Pero el concepto O lo que vamos a conseguir como tal No, vale, hemos rescatado antes Y ahora Y ahora tendremos que ir de nuevo A por el demonio ese Oh, que bueno Tapada mola Me gusta Me gusta Vale, vamos a seguir Vale, hemos comprado El salto doble Porque a lo mejor lo necesitamos Para conseguir Ciertas Ciertas cositas Tiene que haber algún tipo de subida por ahí A ver si la vemos ahora Desde dentro Vale Vale Esto sube ahora Esto sube ahora Y nosotros Subimos también Vale Vale, todo Aquí ni nada No, todo bien Seguimos Aquí que hay Vale, ni nada Bueno Bueno, ni tan mal Con ese ataque de aproximación Es muy bueno Buah Venga, vamos a cambiar Buah Que bueno, tío Madre mía Que manera de reventar Chiquillo Vámonos Vámonos Nada por aquí Vale Por aquí abajo Puede callar Sí señor Vale Esto aquí Vale Vale, esto listo Todo farmeado Y nos vamos para arriba Venga Venga Por aquí nada Arriba Podríamos subir el tirón No A ver que se nos abre ahora Cuando Cortemos eso Vale Vale, baja como un nivel Vale, baja como un nivel Ay, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Vale, compañero Una mesa, hombre Vale, bajará otro nivel ¿No? El bloque Aquí hay algo Y hay algo Vale Vamos a cogerlo ahora Vamos a cogerlo primero Antes de abrir nada Ya que no me fío Otro secreto Fragmento de gema azul Estaba claro Madre mía Con Madre mía S está uno Vale Una S Sí señor Vale Sable la puerta Ahora sí Estamos teniendo un poquito más De puntos de estilo Bueno Vaya Ahora sí Vale Vamos a intentar verlo todo Vamos a intentar cogerlo todo Porque aquí hay cosas que se nos escapan Aquí hay como muchos secretitos Vale Aquí también hay algo Pero esta zona No quiero yo Verla así No Vale Aquí hay gente también Vale Vale Esto Esto no quiero Es que no sé si entrar ahí o no Debería de entrar Pero Que no sé No sé cuál es el rumba adecuado La verdad Ahí tiene que haber algo también Tiene que haber un secreto Porque Esto Se rompe Y es lo que me da miedo Perder algún tipo de secreto Por romper eso Antes de la cuenta No lo sabemos No sabemos Que va a ser de eso Ahora lo veremos Si lo hemos liado o no Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esa interrogación? ¿What? Artillería multiprop Un misil que lleva el nombre de la difunda Madre de disparo Pero y esto ¿De dónde ha salido, tío? Vale Pues estupendo Un secreto más No sé De dónde ha salido eso Ni para qué Ni nada La verdad No entiendo Vamos a dónde antes What? Madre mía Qué locura eso No sé Para qué sirve Realmente Si se utiliza siempre o no Pero bueno Este es otro nuevo ¿Verdad? Agüita compadre Vale Lo mismo va sacando gente Lo mismo tenemos que ir primero a por él Quizás sí Judeca infernal Sí Vale Lo hemos insertado ahí Como con la aguja Vale No está siendo tampoco muy difícil Vamos Esperemos que no nos estemos dejando Nada atrás Que creo Que creo Que no Vale Por aquí nada Por aquí al lateral Tiene que haber algo Claro Tiene que ser aquí Perfecto Y subimos Vale Y aquí arriba Tiene pinta Fea Vale 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 ¿Aparecerá otro? Sí Boca Pero arriba En el aire, compadre Vale, doble S La primera doble S Con Dante Vale, ahí arriba tenemos un secreto Esta zona quizá no sirve para nada Pero por lo menos para conseguir secretos Vale, un secreto más Ya tenemos ahí un débil completo, ¿no? Más tiempo Ahí también hay cosas Vale, aquí puede haber un sitio para bajar Y ahí también puede haber un sitio para bajar No, la ha cagado La ha cagado La ha cagado, se ha bajado esto Ahí atraviesa algo Y se ha Bajado Bueno, pues ahí arriba Yo que vosotros Si cogéis por ahí Yo cogería primero por la zona que yo no he cogido ¿Vale? Como los niveles son repetibles Pues simplemente Repetid y cogéis por ahí arriba En vez de por donde yo he cogido Ya que bueno Hay muchas cuestiones que son No reversibles Y al final lo único que hay que hacer es Repetir el nivel Vale Aquí hay otra para personalizar Voy a personalizar Tengo 24.000 Es poca Pero bueno Vamos a personalizar Pues Dante No, tampoco tiene muchas habilidades Parece Vale Ahí por ahí Esta Venga, seguimos No tiene que quedar tampoco mucho ya De este nivel Vamos a darle duro Para arriba Y seguimos Para arriba Bueno, lo mismo Se va a quedar bastante Como tengamos que subir Allá arriba Como habrá No hay prisa Por eso me paro A mirarlo todo Y a verlo todo Otro Otro Cabalier Ángelo Vale Parece Un pez gordo Tranquilo Cuidado con quien te metes Cuidado con quien te metes Vale Vale Ahora mismo no estoy haciendo nada La verdad Vale Vale Ahora mismo no estoy haciendo nada Al pez gordo le queda poco Que bueno Tío Los efectos A tu casa Un buen cohetazo Lo soluciona todo ¿Qué? Vale Que hay otra chica ahí Ya rescatamos antes a una Ahora vamos a rescatar a la otra Hostia No puedes ser loco Cojo una bestia de moto ahora Compadre La moto tiene que venir para largo Por favor No me ha creado los hay para nada No 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 va a haber No va a haber un nivel de moto ¿Verdad? No puede haber un nivel de moto No puede haber hecho eso De beat my cry Mira el abuelo V 15 de junio A las 11 y 40 Me ha hecho un cortado de pelo Un poco feo la verdad ¿Verdad? Doctor ¿Verdad? 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 Vale, esta vez parece que lo hemos hecho un poquito mejor Y tenemos ya nuestra S bien merecida Vale, vamos a ver siguiente Vamos a ver la intro Y creo que lo vamos a dejar por aquí Y tenemos una motosierra de redención Cabalier Parte del cabalier se fusiona con una moto Resultando una espada doble Brandida del manillar Muchos de los ataques del cabalier Influyen daño continuo debido a las rotaciones de la rueda Con este ataque es para aprovechar Vale Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Ahora vamos a la misión número 12 Yamato Ahora primero vemos la intro, ¿vale? Porque siempre nos ponen un poquito de intro 1 de mayo A las 21.19 Hace unas semanas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Uber va a dar la vida al final del juego para salvar algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, tío! ¡Esas armas tienen muy buena pinta! ¡Tienen muy buena pinta! ¡Vamos a personalizar! 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 ¡Vamos a personalizar!